Música 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 Se acomodilla en el suelo, para subir a saciar Ignorando ciudadanos, tocamos nuestra vista Como si fuera algo mejor Y ya no pido nada, no pido, no pido No pido nada, no pido nada, no pido nada Como si fuera algo mejor Y ya no pido nada, no pido nada Y ya no pido nada Quiero que los dos no van, no digas que los dos no tienen que acabar De sol a la calle, de despertar, dar al amor una oportunidad Quiero que los dos no van, no digas que los dos no tienen que acabar Quiero que los dos no van, no digas que los dos no tienen que acabar Pero no, no, no es normal No digas que eres tu sueño y nunca acabas Es hora ya de despertar Daré a Dios otra oportunidad Pero no, no es normal No digas que eres tu sueño y nunca acabas Es hora ya de despertar Daré a Dios otra oportunidad Pero no, no es normal No digas que eres tu sueño y nunca acabas Es hora ya de despertar Daré a Dios otra oportunidad Pero no, no es normal No digas que eres tu sueño y nunca acabas Daré a Dios otra oportunidad